Noticiero El Vigilante Aparatoso accidente automovilístico Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información Colisión múltiple En la bajada de Diablo deja un fallecido y varios heridos Un fuerte accidente deja un motorista fallecido y varios heridos Leó que un camión se quedó sin frenos y pasó colisionando varios vehículos Al menos fueron 5 automóviles que se quedaron destruidos Lamentablemente el motorista quedó fallecido en el lugar El paso se encuentra cerrado por agentes de la Policía Nacional Y por los agentes de Vía Nueva Por su parte los bomberos voluntarios y municipales se encuentran atendiendo a los heridos